Cruda realidad la que viven adultos mayores por la falta de empleos para este sector de la sociedad y la pandemia por el COVID-19 los ha dejado en una vulnerabilidad económica. Por estar en edad de retiro, Marcelo May López no puede conseguir trabajo formal, por lo que no le quedó más remedio que aprender a lustrar calzado. En tiempos de emergencia sanitaria, sus condiciones económicas son drásticas. Tiene 68 años y sigue trabajando con un alto riesgo por el COVID-19, pues si pierde su trabajo solo contaría con su pensión para el bienestar de los adultos mayores, cuyo monto no permite cubrir necesidades básicas como alimentación, luz eléctrica y agua potable. La ley de fomento al empleo del adulto mayor del estado de Quintana Roo, que brinda beneficios fiscales para quienes contraten adultos mayores a partir de los 60 años, se mantiene en papel toda vez que son contadas las empresas que dan oportunidad de trabajo a este sector de la población, como es el caso de los empacadores, los cuales por cierto carecen de un salario y su ingreso se basa únicamente en las propinas.